Nunca estoy disgustado, estoy disgustada por la razón que creo. Actúo desde el amor. Estoy decidido, estoy decidida a ver las cosas de otra manera. Mi paz mental es mi prioridad. Me desapego de la necesidad de querer tener el control. Puedo renunciar a todos mis pensamientos de ataque. Mi salud es perfecta y mi cuerpo y órganos funcionan de manera correcta. El perdón es la llave de la felicidad. Nunca hay nada que temer. No le permito al miedo decidir por mí. Podría haber paz en lugar de esto. Estoy lleno, estoy llena de energía y vitalidad. No soy víctima del mundo que veo. Respiro salud y bienestar por todos los poros de mi piel. Hay otra manera de ver al mundo. Hoy no juzgaré nada de lo que me ocurra. El pasado no existe, ya no me puede afectar. El universo me rodea de plenitud y bienestar absoluto. Puedo cambiar todos los pensamientos de dolor. Elijo decidir desde el amor y no desde el temor. Soy el diseñador. Soy el diseñador. Soy la diseñadora de mi propio destino. Cada día mi energía se renueva. Solo el amor es real, el temor es irreal. Tengo salud en mi cuerpo físico y equilibrio en mi mente. La sabiduría, la salud y el bienestar forman parte de mi existencia. Cada célula de mi cuerpo está sana y llena de amor. Soy un imán de buena energía. Estoy alineado, estoy alineada con mi ser interior. Me levanto cada día más fuerte. Mi poder no tiene límites. Hoy perdono y dejo ir. Soy energía pura. Soy un ser maravilloso que merece lo mejor del universo. Mi sistema inmunológico es fuerte. Amo mis neuronas, mis células, mis sistemas, mis tejidos y cada parte de mi hermoso cuerpo que conecta con mis sentidos. Soy un espejo de la perfección divina. Gracias infinitas por el perfecto funcionamiento de mi cuerpo y mi mente serena. Yo soy energía pura. Yo soy amor. Yo soy luz. Yo soy abundancia en energía elevada. Yo soy un ser maravilloso que merece todo lo bueno y bonito que Dios creó para mí. Lo acepto con gratitud aquí y ahora. Hoy me hago cargo, me acepto, me libero, me responsabilizo y sigo mi guía y dirección en la verdad. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Gracias.